si viajas en diciembre 2024 prepárate para descubrir los obsequios que recibirás en tu viaje de 15 primero van a recibir un moral marca toto un diseño muy bonito muy exclusivo muy original pero también muy cómodo donde ustedes van a poder llevar todas sus pertenencias y viajar siempre súper cómodas van a recibir también un termo donde van a poder estar hidratadas en todos los parques en las excursiones que ustedes vayan realizando además vamos a entregarles un kit con unos accesorios para el celular donde en esos accesorios ustedes van a tener unos pinzitos de viaje que les vamos a dar un strap para el celular para que siempre lleguen el celular con ustedes además también les damos un holder para el celular por si van a tomar fotos siempre lo tengan lo pongan detrás del celular y siempre lo ajusten para que no se les vaya a caer también tiene un kit viajero donde viene encargado de cositas que uno siempre necesita para el viaje importantísimo tener un marca maletas donde puedas poner tus datos personales y evitar que tu equipaje se pierda un lapicero con nuestra marca y también es importante nosotros les damos una manillita que ustedes hacen parte de nuestras excursiones y adicional para nuestras niñas que siempre están en agua en parques en playa les vamos a dar una toalla playera para que siempre estén completamente cómodas durante el día esto es sólo el comienzo de una aventura que recordarás para siempre